Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre las últimas siete expresiones o palabras que Cristo pronunció en la cruz, estando crucificado y justo antes de morir. Mientras hago algunos comentarios, usted puede ir buscando el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a considerar la tercera Palabra de Cristo en la cruz. No nos olvidemos que todavía estamos en el Calvario. Y a propósito, ese es el lugar de la calavera, llamado así en Lucas 23.33 y también en el Evangelio de Juan capítulo 19. La palabra Calvario permanece en las mentes de millones de personas como el lugar donde se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento respecto a la crucifixión de Cristo. Los traductores han adoptado esta palabra que deriva de una palabra latina similar y del griego cráñon. Significa el hueso o el esqueleto de un cráneo. Tres de los escritores de los Evangelios han usado la palabra aramea Golgota. Calavera significa el esqueleto de un cráneo, una calavera, el lugar de la calavera. El lugar donde nuestro Señor fue crucificado se llamaba el lugar de la calavera y comúnmente nosotros le llamamos Calvario. Leemos allí en Juan 19.26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo que es significativo para nosotros en esta serie de estudios es el hecho de que en aquel lugar, llamado Calvario, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo moribundo, habló siete veces. En esta expresión que termino de leer, la tercera, lo escuchamos hablando a su madre María y a Juan, su discípulo amado. Las tres primeras palabras o expresiones expresaron su interés en las necesidades de la humanidad, en la terrible agonía de aquellos momentos de muerte, su preocupación se centralizaba en otras personas. A veces pienso que el mejor bálsamo para el dolor y la tristeza es ministrar a otras personas. Algunos de nosotros todavía no hemos aprendido esta gran lección de la vida, porque en medio de nuestras tristezas y pérdidas, esperamos que todo el mundo se apresure para estar a nuestro lado con interés y simpatía y que nos sirvan a nosotros, que nos ministren, nos consuelen. Pero yo creo que actuamos un poco neciamente cuando hacemos así y perdemos algunas de las más valiosas bendiciones de la vida. Cuando la vida parece hacerse pedazos, una forma segura de volver a poner los pedazos en su lugar es ministrar a otros. Segunda Corintios 1, versículos 3 y 4, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estos versículos simplemente nos dicen que cuando estemos en problemas, cuando estemos pasando por las aguas profundas, cuando estemos experimentando pruebas, la mejor forma de salir es siendo una bendición para otros, levantando a los caídos, consolando a los que sufren. En su tristeza más profunda, el Señor Jesús puso a otros en primer lugar y no a sí mismo. ¿Recuerda los estudios anteriores? En primer lugar, su primera palabra fue una oración por sus enemigos. Él intercedió a favor de los enemigos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, la segunda palabra fue una respuesta cálida a las palabras de un criminal que quería ser salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora aquí, en la tercera palabra, el Señor Jesús extiende a su madre respeto y consideración. No puedo imaginar una forma más gloriosa y triunfante de morir que esta. Es decir, gastándose a uno mismo para suplir las necesidades de otros. Ningún hombre muere en vano cuando bendice a otros en su muerte. Sin duda, había muchos espectadores reunidos alrededor de la cruz en aquel gran día en la historia. La mayoría de ellos, sin embargo, no simpatizaban con el Salvador. Lo criticaban y aún en medio de la oscuridad del Gólgota, diferentes grupos se mezclaron allí y se manifestaron. Estaban los fariseos, los escribas, sacerdotes, los ancianos del pueblo, seguro a algunos campesinos y ciertamente a algunos oficiales y soldados romanos. El Evangelio nos revela los sentimientos de aquella multitud. Leemos, por ejemplo, en Mateo 27, 39, que le injuriaban. En segundo lugar, leemos que otros lo vituperaban. Dice Mateo 27, 40, que decían, Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En tercer lugar, los principales sacerdotes se burlaban de él. Leemos en Mateo 27, 41. Mientras que los escribas y ancianos decían, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Allí en Mateo 27, 42. Además, los soldados romanos ya lo consideraban persona muerta y se disputaban la vestimenta de Cristo. Lo leemos en Juan 19, 23 y 24. Pero no todas las personas reunidas en ese día eran enemigos del Señor Jesús. Algunos fueron sus amigos, aunque eran los menos. Juan menciona a cuatro. Escuchen lo que dice Juan, capítulo 19, 25 y 26. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleófas, y María Magdalena. Y también estaba el discípulo a quien él amaba. También podemos leer en Marcos 15, 40 y 41, que dice, También había allí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Pero sus discípulos no estaban. Jesús les había dicho, Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Lo leemos en Marcos 14, 27. Y luego Marcos agrega, Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo leemos en Marcos 14, versículo 50. Sin embargo, es gratificante saber que uno de ellos regresó al lado del Salvador antes que él muriera en la cruz. Tenga en cuenta ese hecho aquí, mi amigo, que nuestro Señor no reprendió a Juan. Él estaba feliz de ver que su discípulo había regresado, especialmente en aquella hora crítica de su crucifixión y muerte. Desde aquel día en que Cristo murió en adelante, aquellos espectadores tienen sus prototipos. Piense por un momento en los millones de personas que asisten a las reuniones semanales, sólo como espectadores. Ellos siguen a las multitudes para ver el espectáculo del Calvario, sólo para continuar feliz crucificando al Hijo de Dios y tal vez hasta pisoteando la preciosa sangre del Salvador. Ahora vamos a concentrar nuestra atención en esas dos personas de aquel grupo minoritario a quien se dirigió el Señor Jesús, su madre, María, y Juan, el discípulo amado. Dos pensamientos claros se observan en las palabras del Señor Jesucristo. Jesús le dijo a María, Mujer, he ahí tu hijo. Ahora, ¿por qué Cristo le dijo esto a María? ¿No debería haberle dicho madre? Bueno, yo dudo en declarar dogmáticamente la razón de esto, pero puedo arriesgarme un poco. Nadie puede cuestionar el hecho de que Cristo en su omnisciencia sabía que vendría el día en que un gran segmento del cristianismo nominal adoraría a María, llamándole la reina del cielo y aún la madre de Dios. Mis amigos, María no debe ser adorada, tampoco puede recibir oraciones, ni se debe confiar en ella como mediadora de los pecadores. En ningún lugar en la Biblia se menciona esa doctrina, la de María como madre de los santos. La palabra de Dios es clara. Dice 1 Timoteo 2, 5, Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Permítame leerle ese versículo una vez más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Lo nota? Jesucristo hombre, no la mujer. El hombre Jesucristo. Uno en número y masculino en sexo. Jesucristo, no María, no. Sentimos un gran respeto por ella, pero no es mediadora. Hay una excepción en la explicación de lo que dijo el Señor aquí. Él estaba usando la forma oriental de dirigirse a ella, es decir, era la forma usual en que un hombre se dirigía a su madre. ¿Pero por qué entonces él usó una palabra diferente cuando le dijo a Juan, He ahí tu madre? Creo que solo la palabra madre podría haber satisfecho el corazón de María en aquella hora. Pero el Señor no usó esa palabra respecto a él. Creo que la persona que venera a María está muy equivocada. Y entiendo en las Escrituras que la adoración solo le corresponde al Señor Jesucristo. Yo creo que aquel fue un momento tenso y tremendo para María. Creo que sin dudas ella recordaba el anuncio del ángel cuando le dijo que ella, siendo virgen, iba a ser mamá. Creo que ella tenía recuerdos del nacimiento de Cristo en Belén cuando no había lugar en el mesón. Ella tenía recuerdos de la huida a Egipto cuando Herodes quería matar al niño. Pero de todo lo que María recordaba en aquel momento, creo que una cosa sobresalía sobre todas las demás. Era el día en que luego de su purificación, según la ley de Dios, trajo al niño al templo para dedicarlo públicamente a Dios, y escuchó al anciano Simeón cuando pronunciaba aquella profecía, Una espada traspasará tu misma alma. Lo leemos en Lucas 2.35 En ese mismo momento, la profecía de Simeón se estaba cumpliendo allí, a los pies de la cruz de Cristo, porque María creo que sentía que una fría espada atravesaba su alma. Déjeme decirle que muchas madres buenas y piadosas hubiesen sacrificado a sus hijos por una causa justa, pero de todas esas nobles mujeres, la que más me ha impactado son aquellas que han dedicado sus hijos a Dios, que los criaron en disciplina y amonestación del Señor, que oraron con ellos y por ellos, y que luego continuaron haciendo sacrificios para que un hijo o una hija sirvieran a Cristo. Miren, mientras visitaba varios campos misioneros en el mundo, conocí a un misionero cuya madre piadosa se dedicaba a la oración y aún al mantenimiento económico para que su hijo pudiese llevar el Evangelio a aquellos que nunca lo habían escuchado. Todas aquellas madres y padres tendrán su recompensa. Por supuesto, una espada traspasó el alma de muchas cuando despedían a sus hijos, sabiendo que nunca más verían a ese hijo aquí en la tierra, pero usted puede estar seguro que Dios no olvidará a esas mujeres preciosas y a esos padres que perdieron a sus hijos. Pero aquí Jesús crucificado, en la cruz frente a María y a Juan, el Señor Jesús estaba rompiendo esa relación humana. En el Calvario, todas las ataduras humanas naturales fueron cortadas. Desde ese punto en adelante, Cristo ya no sería más el Hijo de María, sino el Salvador del mundo y en especial el Salvador de María. Permítame repetirlo, desde ese momento en la cruz del Calvario, Jesús ya no sería el Hijo de María, sino el Salvador de María. Ya no era más el Hijo de un ser humano, Él sería el Salvador del mundo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5.16, De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. María, como pecadora que era, no necesitaba simplemente al Cristo encarnado, sino al Cristo crucificado y resucitado. Su encarnación, aparte de su muerte vicaria, nunca podría haber salvado a María, ni a nosotros tampoco. A partir del Calvario, los creyentes estarían unidos a Cristo por algo más que una simple unión física. Era para que todas las personas, los redimidos, tuviésemos una relación espiritual. Nuestro Señor nunca mostró falta de respeto hacia su madre, ni la elevó por encima del resto de la humanidad. María era pecadora por naturaleza, como todos nosotros lo somos. Respetuosamente debemos decirlo y admitirlo. Ninguna María, ni ninguna otra mujer u hombre, podría ser exceptuado de las expresiones de Romanos 3.10 y Romanos 3.23. Allí dice, no hay justo ni a un uno, y dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, mis queridos amigos, María necesitaba un salvador, y yo creo que ella no sólo llevó en su vientre al Hijo de Dios, sino que tiempo después también nació de nuevo, porque confió en ese hombre como su salvador personal. Disolver la relación madre e hijo era absolutamente necesario para el propósito de redimir a la humanidad. La mayoría de los relatos sobre María y Jesús están relacionados con su nacimiento y su niñez. Incluso bíblicamente lo vemos así en la Anunciación, el viaje a Belén, el nacimiento del bebé, la huida a Egipto, el regreso de Egipto, y aún la visita a Jerusalén, cuando el Señor Jesús era un muchachito de doce años. Y ella después aparece nuevamente en el casamiento en Caná de Galilea, cuando le dijo a Jesús que los invitados querían vino. Y él entonces le respondió, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Podemos estar seguros que el Señor no está hablando con rudeza aquí. Es inútil negar que sus palabras fueron una reprensión para María, como en otras ocasiones, porque ahora él estaba en su ministerio público y había poco en común entre Jesús y María. Yo creo que en Juan, capítulo 2, Cristo estaba dando a entender a María que había comenzado oficialmente su misión mesiánica. Su relación humana con ella como madre había cambiado. Su autoridad sobre él había llegado a su fin. Él le dejó en claro que no debía interferir en su manera de proceder. Y es evidente que María estuvo de acuerdo con esto de inmediato, porque ella respondió en Juan 2, 25, hablándole a la gente, Haced todo lo que él os dijere. Es verdad que el nacimiento de Jesús hizo famosa a María. Pero el ángel la llamó, bendita tú, entre las mujeres. Lo leemos en Lucas 1, 42. Pero el ángel no le dijo, bendita tú, por encima de las demás mujeres. Mis queridos, llegaría un fin en la relación humana entre Jesús y María. Por necesidad, él tenía que librarse de aquella relación humana. María debe haber comprendido eso, que era el fin de esa relación humana. En otro momento se la menciona a ella en el Nuevo Testamento, y allí está, en el Libro de los Hechos, formando parte de un grupo que oraba. Leemos allí en Hechos 1, 12 al 14. Bien dijo alguien y escribió alguien en cierto lugar, diciendo, María descubrió que ella tenía que dejar la unión natural con Jesús y cambiarla por una unión espiritual con Él. Mis queridos oyentes, seguimos adelante con esta serie de Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz. Si usted recién sintoniza este programa, quiero decirle que se llama Hora de Estudio Bíblico, y estamos en una serie de estudios sobre las últimas siete palabras que Cristo pronunció estando crucificado poco antes de morir. Y hoy estamos considerando esa tercera frase que Él dijo, y está allí en Juan 19. En versículo 26, el Señor le dice a su madre, Mujer, he allí tu hijo. Pero dice en el versículo 27, Luego dijo al discípulo, He ahí tu madre. En aquella hora María estaba perdiendo a su hijo, pero Cristo le dio otro. Asignó a Juan la tarea para llevar a cabo. Nuestro Señor estaba interesado en las relaciones humanas, por supuesto que sí, y la cruz nunca impidió que Él tuviera estos intereses. Gracias a Dios, mi amigo, Él no estaba centrado en sí mismo, ni autocompadeciéndose, mirando sólo sus propios sufrimientos, sino que mostraba simpatía y amor por otros. Esta tercera frase avergüenza a todos aquellos autocompasivos, atados a las necesidades mundanas de otros a su alrededor. Mire, en sustancia, Jesús estaba diciendo, Juan, te asigno la responsabilidad de mirar por el bienestar de esta mujer, sé un hijo para ella. Esa fue la misión de Juan, la que Cristo le encargó desde la cruz. Mi amigo, ¿alguna vez se ha preguntado por qué nuestro Señor no dio esta tarea a sus propios hermanos y hermanas? Bueno, déjeme decirle que ellos todavía no eran creyentes. Como muchos otros en Nazaret, ellos le habían rechazado como el Mesías. Cuando Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa, allí lo leemos en Mateo 10.36, Él se refería incluso a su propia experiencia. Mateo, Marcos y Lucas relatan el incidente donde su madre y sus hermanos vinieron a verlo y pidieron sacarlo de allí. Pero respondiendo él, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mis amados oyentes, no era la intención de Cristo hablar en forma liviana sobre las relaciones naturales humanas, pero Él sabía que había extraños en su propio hogar o entorno, por lo tanto, enfatizó la soberanía de las relaciones espirituales sobre las naturales. La relación genuina no es la de la carne simplemente, sino la del espíritu. Las relaciones en general pueden ser buenas, pero hay una relación más íntima entre los hijos de Dios. Nuestro Señor eligió a uno de los discípulos, a uno de los hijos de Dios, en vez de alguno de sus propios hermanos y hermanas, que lo habían rechazado para cuidar a su madre. Nosotros los cristianos que conocemos y amamos al Señor Jesús, estaremos de acuerdo en que algunas veces tenemos una hermosa relación con los cristianos, mucho más que con los miembros de nuestra propia familia que todavía no son creyentes. Mis amigos, Dicho sea de paso, hay quienes niegan que María tuvo otros hijos además de Jesús. Pero, estimados oyentes, la Biblia dice en Marcos 6, 3, que la gente decía, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Bien, aquí tenemos los nombres de cuatro hermanos, y se mencionan al menos dos hermanas de Jesús. Negar que Jesús tuvo hermanos y hermanas es negar la clara enseñanza de las Escrituras. Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijos de María y José, pero también las Escrituras dicen que ellos tuvieron mala voluntad para con Jesús. Por eso Él les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Lo leemos en Marcos 6, 4. A propósito, Marcos 6, 4, es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en el Salmo 69, 8. Todo el Señor cumplió de la Escritura. El Señor Jesús habló de su propia experiencia. Es por eso que Él le dio a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre. Ahora pienso que en todo esto el Señor Jesús dejó un ejemplo maravilloso. Cuando Dios dio los diez mandamientos, Él dijo, honra a tu padre y a tu madre. Lo leemos en Éxodo 20, 12. Incidentalmente, este mandamiento se repite en Efesios 6, 1 y 2. Yo creo que Efesios 6, 1 es el primer versículo que mi esposa y yo le enseñamos a nuestros hijos, y les alentamos a que lo memoricen. Bueno, esto es parte de la ley de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y yo les desafío aquí a ver cómo Cristo cumplió la ley hasta el fin de su vida terrenal. Permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted siguiendo el ejemplo del Señor cuidando a sus padres? ¿Cómo trata usted a su padre y a su madre? La Biblia dice en Proverbios 1, 8, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en Proverbios 22, 23 dice, Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En la hora de su muerte nuestro Señor honró la ley. Y esto lo hizo cuando pronunció esta tercera frase en la cruz. Sí, mi amigo, desde el púlpito de la cruz, Jesús predicó un gran sermón para todas las edades. Déjeme decirle que la esposa de Leman Strauss y Leman Strauss tuvieron un privilegio inusual. Cuando su madre murió, su padre no se volvió a casar. Me refiero al papá de la esposa de Leman Strauss. Por un tiempo él vivió con uno de los hermanos de mi esposa, pero luego, a medida que avanzaban los años, sintió la necesidad de un cambio. Y un día vino a visitarnos. Yo era pastor en Bristol, Pensilvania, y luego de la visita yo me di cuenta que él quería un cambio. Hablé con mi esposa y ella estuvo de acuerdo en que él se quedara en nuestra casa. Así que lo trajimos para que viva con nosotros sus últimos años. En ese tiempo todavía no era salvo, pero por la influencia de la palabra de Dios, tanto en nuestro hogar como en nuestra iglesia, tuve el privilegio de llevarlo a los pies de Cristo. Y él tenía 70 años cuando yo le bauticé. Un día yo estaba de viaje, y mi esposa me llamó y me pidió que regresara a casa de inmediato, porque su padre había muerto. Esto sucedió mientras dormía. Él se fue a la presencia del Señor de esa manera. Y cuán contento llegué a estar yo de que hayamos tenido consideración de él en sus últimos años. Le amamos, le ministramos, y él llegó a conocer al Señor Jesucristo. Amados, yo estoy preocupado porque en este tiempo puedo ver la falta de consideración y respeto por parte de los hijos hacia sus padres. El ejemplo del Señor Jesús se está dejando de lado y se desobedecen las Escrituras. Mi amigo, es verdad que la Biblia dice que debemos obedecerles, y es verdad que la Biblia dice que uno de los peligros en los últimos días serán los hijos desobedientes a los padres. Lo leemos en 2 Timoteo, capítulo 3. Mis amados cristianos, esto no debe existir en la vida de aquellos que son de Cristo. Jóvenes, si están escuchando este programa hoy, escuchen y obedezcan los preceptos del Señor Jesús. Obedezcan al Señor, y Dios les bendecirá abundantemente. En la cruz el Señor no sólo se preocupó del destino eterno de algunas personas, también se ocupó de su madre. Bien, mis amigos, gracias por escucharnos hoy. Vamos a continuar en nuestro próximo programa. Las últimas palabras de Cristo, nuestro Señor y Salvador allí en la cruz. Nuestro tiempo terminó por hoy, pero vamos a continuar con esta preciosa serie y preciosas declaraciones que nos dejara el Señor. Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el Maestro el Doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la Internet www.bbnradio.org Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica www.bbnbi.org Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.